Por fin llegó el verano, y es lo mejor, porque viene el sol, el sol, el sol, por fin, me encanta. La verdad es que siempre estoy liada, cogiendo aviones, preparando sesiones de fotos, haciendo sesiones de fotos, siempre inmenso en algún nuevo proyecto, entonces esto es un no parar, además las jornadas son larguísimas y ando medio loca para arriba y para abajo, pero ¿qué le voy a hacer? Me encanta ese ritmo de vida, porque yo creo que la vida hay que vivirla intensamente, ¿no? A veces no encuentras el tiempo que necesitas para hacer esas cosas que también tienes que hacer. Y siendo madre, aún peor, porque tienes que hacer el doble de cosas en la mitad de tiempo. Y por eso, Mercal Calzados me viene genial.